La Reducción es Montero Presenta a la voz joven de la canción en México Luis Montero Siempre contigo Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo En agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me has dado esperanza Y desde ese momento Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Allí en mi corazón Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Te sirvo mi Señor Quiero agradecimiento Quiero agradecerte Dios Por la felicidad Que nos regalas día a día Gracias Dios Por la vida Por la salud Por la familia Por otro día más de vida Gracias por todo Gracias mi Dios Por permitirle Cantarle A todas mis amigas Y a todos mis amigos Esta y todas mis canciones Bendícenos Señor Las veces que las pruebas Has puesto en mi camino En vez de ser derrotas Han sido bendición Pues por ningún instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Se encuentre en tu camino Y dentro de mi alma Presente siempre estés Tus múltiples favores Y tu misericordia Aún sin merecerla Has tenido para mí Agradecimiento Hay en mi corazón Cantos de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Te sirvo mi Señor